Hola, soy Álvaro Rami, rector de la Universidad Academia de Desmónimo Cristiano. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Café Constitucional, esta serie donde hemos podido revisar una serie de temas y de problemas que están ligados a la propuesta que se ha hecho sobre la nueva Constitución y que debemos votar el 17 de diciembre. Hoy día vamos a hablar sobre el sistema político y la eficiencia del Estado y para eso nos acompaña en primer lugar la Secretaria General de nuestra Universidad, María Elena Villagrán, a quien les dame la bienvenida, y la profesora de la Escuela Directora de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública de nuestra Universidad, la profesora Catalina Moya. Vamos a partir tratando de descifrar si la nueva propuesta constitucional aborda los problemas, digamos, la descentralización y la representatividad del poder legislativo del Congreso. ¿Cuál es tu posición al respecto? Mira, en el caso de la descentralización se ha tomado como batallita que incluso tuvo a ciertos consejeros o figuras del espectro de la favor que estuvieron en algún minuto en contra de esta propuesta constitucional precisamente porque hay un tema de desfinanciamiento de, por ejemplo, lo que serían los municipios. En el tema de la contribución que hace el Estado de Chile a los gobiernos subnacionales hay un tema particular que ha generado polémica que es el tema de las contribuciones. Cuando tú estás planteando hoy en día que en ese gran parte, sobre todo en las comunas más pobres, son financiadas a través del Fondo Común Municipal y ese Fondo Común Municipal, muchos de los aportes que se hacen son a través de los derechos que se cobran a las viviendas y que más encima el 86% de las viviendas que son sociales están exentas, entonces tú estás diciendo que los más ricos, que tienen más, mayores propiedades de mayor tamaño, son los que no van a pagar ese impuesto y que por lo tanto ese Fondo Municipal va a quedar en, va a bajar en su nivel de flujo. ¿Qué es lo que pasa cuando baja su nivel de flujo? Se dejan de financiar o baja la cantidad de impuesto o más, por así decirlo, en términos de gestión, ingresos que venían directamente para engrosar el flujo empiezan a bajar y de manera ostensible, porque es una parte bastante importante la que se financia desde las contribuciones y pasa a dejar de redistribuir estos ingresos que eran muy importantes para los municipios. Entonces, ¿por qué en términos de lo constitucional esto iría en contra de seguir dándole mayor poder a los municipios y también en su defecto también se dice a los gobiernos regionales? Porque hay un mecanismo que hoy sí existe, que fue un mecanismo que fue muy reivindicatorio en su momento para que los municipios pudieran tener financiamiento y un financiamiento redistributivo, esto va a desaparecer. Eso es como entrar en la polémica, en el punto específico de la polémica. Hay otros temas, pero ese es... Y respecto al poder legislativo, ¿qué novedad entraje de esto? La propuesta es que lo primero es que rebaja el número de diputados a hoy día de 155 a 138, lo cual afecta también a la descentralización, porque finalmente lo que disminuye ahí es la representatividad de las personas en este espacio legislativo, que finalmente es un poder del Estado donde se definen las leyes. Y eso también no se entiende mucho cuál es el sentido, porque dentro de la justificación desde que tuvo el Consejo fue que para que hubiese menos políticos y no hay una fundamentación mayor en ese sentido, incluso más. En el año 73, con el golpe militar, nuestro Congreso tenía 150 diputados, entonces incluso es menos de lo que se está proponiendo, o sea, es más de lo que se está proponiendo hoy día, con menos población. Por tanto, habría mucho menos representatividad de todos quienes, sobre todo de quienes viven en regiones, en este nuevo Congreso, si es que se aprueba este nuevo texto constitucional. Y además, se limita la facultad del presidente de la iniciativa legal, lo cual también impacta en las políticas públicas y, por otro lado, también se intensifica la labor del Tribunal Constitucional casi como una tercera cámara. Entonces, eso va a generar más lento el proceso legislativo y eso, sin duda cabe, que va a afectar a las regiones, a los gobiernos regionales y, por cierto, a los gobiernos locales, como también lo ha dicho Catalina. Otro tema que ha causado preocupación es el establecimiento de nuevas posibilidades de estados de excepción, particularmente de estados de sitio y otras formas de gestión que podrían vulnerar los derechos humanos. ¿Qué tan de cierto hay en esto? Bueno, ahí se establecen, sobre todo, primero, uno que incluso se puede llegar a detener a personas en lugares que no están establecidos para ello. Entonces, eso es súper complejo porque hay afectaciones directamente a los derechos humanos de las personas. Entonces, se rigidizan los estados de excepción y, desde ese punto de vista, es importante cómo se protegen a las personas en los estados de excepción propiamente tal, pensando en los derechos humanos de las mismas y también cómo se resguardan los derechos también de manifestarse que tenemos todos los chilenos hoy día. Respecto a la eficiencia del Estado, en el punto de vista administrativo, ¿cómo podríamos evaluar la propuesta constitucional? A ver, una de las cosas que se ha dicho y que ha sido como respecto de la propuesta constitucional anterior era que esto de, por ejemplo, lo que se discutía en la propuesta constitucional que se rechazó anteriormente era la plurinacionalidad y cómo eso dividía o desmembraba el Estado unitario. Respecto del Estado unitario, como está planteado en esta propuesta, más que hacer más eficiente, lo hace más autoritario en el fondo. No es que tú vayas a tener por eso la garantía de que el Estado va a estar hecho por todos. No sé si me doy a entender así. En el sentido que es poco hábil decir que la democracia es cara, pero sí lo es. Institucionalmente, para nosotros poder mantener un Estado que nos represente, que sea de todos, que todos valgamos lo mismo, para eso los dispositivos que debe tener un Estado deben ser varios, múltiples y tiene que haber contrapeso. Eso lo ha dicho la teoría política desde que se generó el Estado moderno. Como se ha ido generando fue precisamente toda la parte de la legislación y del Estado de Derecho, está dado porque se tenía que distinguir entre el rey absolutista y las personas para que el rey no hiciera lo que quisiera. Y ahí se empezaron a crear una serie de instituciones que nos permiten a todos los ciudadanos que vivimos dentro de un territorio contar con ciertas garantías de igualdad ante la ley, por ejemplo. Lo que está pasando ahora es que esas garantías de igualdad ante la ley, primero se están dejando de lado el soporte institucional que es la Constitución para que esos mecanismos puedan seguir existiendo. Se debilita, por ejemplo, la protección que ya en esta Constitución que hoy día nos rige es muy complejo tener un servicio de consumidor que defienda efectivamente a los consumidores porque es inconstitucional. Ya ahora, imagínate cuando nosotros tenemos este nivel de, por ejemplo, despreligidad en poner lo que va a ser, no sé, la objeción de conciencia que puede llegar a niveles absurdos por despreligidad de los constituyentes. Entonces, cuando tú bajas eso, yo creo que llegas a tener un Estado que va a ser bastante más anárquico y menos protector que lo que tenemos ahora. Y desde el punto de vista del derecho administrativo, ¿qué consecuencias puede tener lo que la profesora nos ha descrito? Que finalmente se afecta a la potestad reglamentaria que hoy día tiene tanto el presidente como los ministros e incluso los directores nacionales de servicios de regular a través de reglamentos, decretos, instrucciones, si estas normas que son de carácter técnico. Porque este proyecto de constitución es maximalista. En definitiva, todo lo enmarca a materia de ley. Y como ya hablamos de cómo va a estar configurado este futuro eventualmente congreso, si es que se aprueba, la tramitación de la ley va a ser muy lenta. Y eso va a afectar también el proceso administrativo. Y además, se destruye la historia del derecho administrativo chileno de más de 100 años. Donde hay una potestad reglamentaria muy potente, donde muchos temas técnicos de los servicios. Pensemos en las subintendencias que regulan, por ejemplo, el sistema sanitario, a la eléctrica, donde hay temas técnicos de tarifa, de suministro. Y todo eso hoy día se regula a través de la potestad reglamentaria que tiene el Poder Ejecutivo. Y todo eso hoy día estaría radicado en una ley. Entonces sería muy complejo el andar. Y lo otro que es complejo es que hoy día lo que está regulado a través de la potestad reglamentaria se podría, a la luz de esta constitución, ser procesos inconstitucionales. Que es lo mismo que pasa, por ejemplo, con la ley que permite la interrupción del embarazo en tres causales. Que también podría hoy día pensarse que eso podría ser inconstitucional, a la luz de este nuevo texto que se propone. Muy bien. Muchas gracias. Hemos tenido una conversación interesante en nuestro café constitucional. Vamos a seguir conversando en otras ocasiones sobre este y otros temas de relevancia para nuestra decisión que debe darse informadamente en 17 ediciones. Muchas gracias. Gracias.